Feliz cumpleaños, querida, amiguita, mi cucurí, que pases un excelente día, mi amor. Tienes un montón de sorpresas hoy día. Un besote, te amo. Lenita hermosa, feliz cumpleaños, hoy día vas a tener un día espectacular, vamos a pasarla súper genial, va a ser el mejor cumpleaños a pesar de todo. Te amo con todo mi corazón. Feliz día, mi reina bella, que Diosito te come de muchas bendiciones en este día, junto a tu papá, a tu familia, que estén cerca de ti. Yo a la distancia, adorándote con toda mi alma y mi corazón, mi reina bella. Mi queilita hermosa, que lo pases bien. Ya el próximo año estaremos juntos, de repente, para estar celebrando tu cumpleaños, mi preciosura. Te amo, mi reina, que Diosito esté siempre a tu lado. ¡Siete años! ¡Siete años, amor! ¡Te amo mucho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, prima Angelita! ¡Que lo pases súper! ¡Feliz cumpleaños, prima Angelita! ¡Que lo pases súper! ¡Feliz cumpleaños, prima Angelita! Quería felicitarte por tu cumpleaños. Sabemos por esta cuarentena que no podemos vernos. Te extraño, te extraño y... No podemos vernos. Yo te extraño por mi corazón. Ojalá que todo esto pase. Nos abracemos. Y... Besitos. Chao. Chao. ...y la pásalo re lindo. ¡Feliz cumpleaños, querida Angelita! ¡Que lo pases bien mandito! ¡Saludos! ¡Qué linda, hermosa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te mando un besote! ¡Te amo, mi reina! ¡Hola, Keila! ¡Feliz cumpleaños! Somos Kike y Daniela Y que te lo pases muy bien en tu cumpleaños y que te queremos mucho Sí, que lo pases muy bien con tu mamá y tu papá y tu hermanito pequeño ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós! ¡Hola, Keilita! ¡Que pases un feliz cumpleaños! ¡Un buen cumpleaños! ¡Que te traten bien! ¡Que estés feliz y que pases un buen cumpleaños! ¡Recuerda que todos te queremos! ¡Bye! ¡Tarararararán! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Keike! ¡Feliz cumpleaños! Pásala lindo, diviértete, que hoy día sea un día especial Te mando un súper, súper, súper abrazo Decirte que te quiero mucho, que te extraño mucho Cuídate, por favor, para que pronto nos veamos y nos podamos abrazar Come una rica torta Disfruta de tu día Juega mucho, fastidia a tu mamá, a tu hermano, a todo el mundo Para que sepan que es tu cumpleaños ¡Un abrazo, reina! ¡Te quiero mucho, Keikei! Te mando muchos abrazos Disfruta tu día ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños, prima Keila! Que Dios te bendiga, parte de tu prima Ariana ¡Feliz cumpleaños, prima Keila! Que la pases bien en tu cumpleaños ¡Bendiciones! ¡Feliz cumpleaños, prima Keila! Te mando muchos besos ¡Feliz cumpleaños, prima Keila! Te mando saludos ¡Feliz cumpleaños, prima Keila! ¡Que la pases bonito! ¡Feliz cumpleaños, sobrina! Espero que la pases bonito Un abrazo a la distancia ¡Bendiciones! ¡Cuídate! ¡Que la pases bonito! ¡Feliz cumpleaños, sobrina Keila! ¡Feliz cumpleaños, Keila! Te mando un beso y un abrazo ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños, prima! ¡Ese loco y un cuento! ¡Besito, manda! ¡Besito! ¡Ay, Keila! Este video es para mi sobrinita Keila Le vamos a dedicar esta canción de cumpleaños Para que mañana la escuche en su día Así es que a la voz de tres El coro Calderón Garrido Uno, dos y tres Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños Keilita Cumpleaños feliz Que tengas un hermoso día sobrinita Feliz cumpleaños Keilita Feliz cumpleaños feliz Feliz cumpleaños Keila Te quiero mucho Un abrazo desde Ica Tu tía Soyla, la tía predilecta Te quiero mucho Un buen abrazo Saludos a tus papitos y a tu hermano Bendiciones Cuídate y goza por tu cumpleaños Keilita Feliz cumpleaños Que la pases muy bonito Mi amor Este año va a ser diferente No vamos a estar juntas Pero mediante este video Te estoy saludando corazón Pásala lindo, lindo, lindo Con tus papitos y tu hermanito Felicidades corazón Te vuelvo a llamar Chao mi amor Keila Feliz cumpleaños Espero que la pases bonito Ya ven Este Ya este Me guarda Me guarda mi torta Ya Hola dile Hola Mira hola Hola Keila Ya Feliz cumpleaños mamita Pásalo bonito Muchos abrazos y besos Chao Chao Hola Keilita Feliz cumpleaños Espero que la pases bonito Con toda tu familia Recuerda que te queremos mucho Y te deseamos un feliz cumpleaños Keilita Que la pases bien Espero que tu cumpleaños sea lo más feliz de tu vida Que pases un lindo día Te queremos mucho Muchos abrazos Keilita Keilita Que te guste mucho tu cumpleaños Que te guste mucho tu cumpleaños Que se traten bien Bye Keila Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te mando un abrazo Te mando un abrazo Así gigante De oso grande del bosque Por tu séptimo cumpleaños Espero ya prontito poder pasarlo contigo Que comamos torta Y que cantemos Y que bailemos Y que juguemos con todos los juguetes que te regalen Disfruta mucho Y espero verte prontito Feliz cumpleaños KeiKey Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños